1. León vs tigre. El tigre es el félido más grande del mundo y el más poderoso, pueden llegar a pesar 360 kilos y correr a una velocidad de hasta 80 kilómetros por hora, con solo saber esto le basta a muchas personas para dar al tigre ganador ante el león. Pero se han documentado casos de enfrentamientos entre tigres y leones, algunos accidentales como otros hechos a propósito pero la verdad es que de 10 enfrentamientos registrados 7 fueron ganados por leones, hablamos de enfrentamientos reales. La conclusión sería que el león tendría más posibilidades de ganar en la mayoría de los casos. 2. En ocasiones, las cucarachas se alimentan de los restos de comida que quedan en la boca de los seres humanos mientras estos duermen, y llegan a masticarles incluso las pestañas y las cejas. 3. Aproximadamente en el mundo hay un 33% de mujeres que son rubias. Pero en realidad, solo la mitad son rubias reales, el resto son tenidas. 4. La gente dice salud cuando estornudas, porque durante el estornudo el corazón se detiene un milisegundo. Si estornudas muy fuerte, puedes fracturarte una costilla. Si tratas de contener un estornudo, puedes romper un vaso sanguíneo en la cabeza o el cuello y morir. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 5. Los velociraptor eran en realidad mucho más pequeños que en la película Jurassic Park. Solo medían hasta un metro de alto, dos metros de largo, y no superaban los 15 kilos de peso. 6. Se menciona extintos a la mayoría de los dinosaurios que existieron. Aunque en lugares tan remotos como en la selva del Congo en África se cuenta la historia del Mokele Mbembe, una supuesta criatura rectil con el parecido a un dinosaurio saurópodo, que vive cerca de los ríos. 7. Además del Mokele Mbembe se cuentan historias de terroláctilos volando entre las montañas o siendo avistados desde lejos, e incluso de pequeños dinosaurios redactores en la selva. 7. Una fobia es un temor intenso e irracional, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación. La fobia más común de las personas, es la aracnofobia que es el miedo a las arañas y todo lo que tenga que ver con ellas. Esta fobia la padecen la mitad de las mujeres en el mundo y el 10% de los hombres. 8. Una patada es en promedio el doble de fuerte que un puñetazo, de hecho las patadas son el golpe con más fuerza concentrada que un humano puede hacer. Pero los puñetazos o golpes con los puños son más rápidos en general, que lanzar una patada. 9. Li Qin, Xuen, fue un herborista chino e instructor de artes marciales. Dicen que supuestamente nació en 1677 y murió en 1933, es decir que vivió 256 años, lo que lo convertiría en la persona más vieja que se haya documentado. Li, además, tuvo 23 esposas y 180 descendientes. Cuando se le preguntó su secreto para la longevidad el contestó. Mantén un corazón tranquilo, siéntete como una tortuga, camina rápido como una paloma, y duerme como un perro. Li, creía que quienquiera puede vivir por lo menos un siglo si logra tener paz interior. Según dicen murió el 6 de mayo de 1933. Cuando estaba enseñando a sus estudiantes de artes marciales, les dijo que había completado su misión en la vida y que era hora de volver a casa. 10. La película Avatar, de James Cameron, se convirtió en 2009 la película más taquillera de la historia, y a la vez la más pirateada. 11. Cuando un gato se suben a nuestro regazo o a nuestra cama por ejemplo y se frotan en alguna parte en específico de nuestro cuerpo, es porque en esa zona tenemos energía negativa, y el gato solo está intentando aliviar nuestras dolencias. Además los gatos funcionan como antenas para detectar lugares peligrosos para la salud de una persona, ya que los gatos absorben esas energías, como pueden ser radiaciones, energía negativa, o electricidad estática. Así que si ven a su gato que se queda en un lugar por mucho tiempo, debe evitar acercarse a ese lugar por un tiempo. 12. Con los perros sucede todo lo contrario de los gatos. Los perros son evasores de radiaciones y otras energías negativas, es decir no las absorben, por eso donde el perro se sienta más a gusto es también un lugar seguro para nosotros. 13. Cuando un bebé está molesto y llora, puedes tranquilizarlo poniéndolo cerca de tu pecho. Porque los niños recién nacidos se tranquilizan y dejan de llorar al oír los latidos del corazón. 14. El nombre jaguar que fue puesto a este gran félido, proviene de una palabra nativa americana que significa el que mata de un salto. 15. Probablemente porque el jaguar a diferencia de otros grandes felinos caza mordiendo con fuerza el cráneo de su presa, la cual muere al instante. 15. La piedra o gema preciosa más cara del mundo es el diamante rojo, la variedad más rara de diamante. Puede llegar a costar un millón de dólares por quilate, es decir un millón de dólares por cada gramo de diamante. 16. Dicen que las personas que son diestras, viven en promedio 9 años más que los zurdos. 17. Los leopardos de las nieves o hérovis son unos increíbles félidos que viven en las montañas de Asia Central. Pueden saltar 5 metros en vertical y hasta 15 metros en horizontal. 18. La causa más común de muerte en el mundo son las afecciones cardíacas. Entre ellas las más importantes el ataque cardíaco y la cardiopatía isquímica, solo estas dos enfermedades matan a más de 13 millones de personas en el mundo cada año. Esos serían muchas más muertes que el sida y el cáncer juntos. 19. Este aterrador y escalofriante cráneo fue descubierto en Francia entre 1920 a 1940. El Museo de Historia Natural afirma que según unos análisis que se hicieron los cuernos de este cráneo son de hecho una parte natural del mismo, es decir, este cráneo es real. 20. El rey rata es un fenómeno legendario que ocurre cuando las ratas nacen y se crían en espacios pequeños y en condiciones deplorables. 20. Desperdicios, heces, cadáveres de sus hermanos muertos, etc. De manera que cuando las crías crecen sus colas se enredan y entrelazan entre sí, sus colas y cuerpos crecen y se desarrollan entre sangre coagulada, por esta razón si se separa una rata del resto está morirá desangrándose, porque literalmente está unida su cola al resto de las demás ratas. Las ratas cooperan entre sí para poder sobrevivir. Así que podríamos decir que el rey rata es un solo animal con muchas cabezas. 21. Se le decía a la realeza que tenían sangre azul, porque ellos no trabajaban, ni se exponían mucho al sol y su piel era pálida. Por eso sus venas se les notaban con más facilidad y de este término es por el cual se les decía de sangre azul. 22. Enzo Ferrari, fundador de la empresa Ferrari, murió en 1988. Un mes después, nació el futbolista Mesuto Sil. Lo curioso es que los dos son idénticos, como si fueran hermanos gemelos. Se podría decir que Ozil es la reencarnación de Ferrari. 23. El gorila tiene la fuerza de 10 a 20 hombres. Se comprobó que una espalda plateada puede levantar hasta 1800 kilos. Aún así los gorilas prefieren defenderse de los depredadores intimidando con gritos o arrojando piedras, antes que pelear físicamente. 24. El hombre más fuerte de la historia fue un canadiense llamado Louis Kier. Entre sus muchas demostraciones de fuerza se destacan la de haber levantado un caballo del suelo con sus manos, y poder levantar 18 hombres en una plataforma sobre su espalda. La fuerza de Louis Kier puede ser comparada con la de un gorila. 25. Abraham Lincoln y John Kennedy. Ambos presidentes fueron asesinados con un tiro en la nuca un viernes antes de un día festivo Lincoln, en la víspera de Pascua. Kennedy, en la víspera del Día de Gracias. En ese momento ambos estaban acompañados por su esposa y otra pareja casada. Ambos presidentes tuvieron cuatro hijos. Cada uno tuvo un amigo de nombre Billy Graham. Kennedy tenía una secretaria de nombre Lincoln. Lincoln tenía un secretario llamado John. Los sucesores de ambos fueron sus vicepresidentes de apellido Johnson. Y por último ambos eran sureños y demócratas. Y por último ambos eran sureños y demócratas. y demócratas.